de Transparencia Mexicana, si van a avalar o no, pues toda la entrega de ayuda y el fideicomiso de Graco Ramírez, porque antier que lo entrevisté aquí, él me dijo que ya que ya le habían dado el visto bueno con la lupa de transparencia, dice, a nadie le va a quedar duda. Eduardo, director de Transparencia Mexicana, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Me entero que Transparencia Mexicana no va a avalar el fideicomiso de Graco Ramírez en Morelos. Mira, cuando el gobernador Graco Ramírez habló el sábado, tanto con Federico Reyes Heroles, que es uno de nuestros consejeros, ya no preside Transparencia Mexicana, como con María Marván, que es la actual presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, los dos por separado, pues le explicaron que Transparencia Mexicana no iba a fungir como aval del fideicomiso que se anunciaría el día domingo, que se anunció el día domingo finalmente, se le informó desde el principio que ni a título personal ni como institución estaríamos presentes como aval. Es más, se le invitó a que considerara una serie de recomendaciones y una muy importante, y es que se acercara a la sociedad civil de Morelos, pues es a esta sociedad civil a la que hay que rendirle cuentas. Entre las recomendaciones muy generales sí planteamos algunos temas que pueden ser útiles, por ejemplo, que se renuncie al secreto fiduciario en el fideicomiso que se está creando, que se ponga toda la información en datos abiertos, que las contrataciones que se hagan se hagan por el modelo internacional de contrataciones abiertas, pero sobre todo que se acerque a la sociedad civil de Morelos, que es quien tiene que estar presente y sentada en ese fideicomiso. ¿Y por qué? ¿Por qué, Eduardo, ustedes decidieron no estar con la lupa de Transparencia Mexicana sobre Graco Ramírez? ¿Por qué? Mira, primero porque hay una responsabilidad nacional que estamos asumiendo. Hace unos minutos en la residencia oficial de Los Pinos, Transparencia Mexicana está en uno de los fideicomisos, el fideicomiso Fuerza México, que es el fideicomiso nacional, pero además porque nuestra función tiene que ser desde afuera, tiene que ser la de ir observando cómo se van dando los gastos de los distintos instrumentos financieros, de los programas sociales, del propio Fonden y darle seguridad a la población que lo que nosotros sabemos es lo mismo que sabe la población. Nuestras herramientas son diferentes, pero el derecho es el mismo. Que no hay, digamos, opacidad, que no hay nada en lo oscurito, que no hay nada que alguien esté escondiendo por ahí, ¿no? Sí, nuestras recomendaciones tienen que ser de carácter general para todos los fideicomisos y todos los instrumentos y sobre todo tenemos que, es muy importante decir esto, si lo sabe Transparencia Mexicana, que lo sepa cualquier ciudadano o persona que esté interesada. Literal, que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Oye, y cuéntame una cosa, porque aquí Graco Ramírez, que lo entrevisté hace dos noticieros, es decir, antier, pues decía que ya tenían el aval de Transparencia Mexicana, lo cual me parece muy grave, o sea, porque ustedes también podrían presentar una denuncia por difamación, ¿no? Mira, lo que hicimos el día de ayer fue aclarar, como lo estamos haciendo ahorita, cuál es la relación que guarda Transparencia Mexicana con el Fideicomiso, es decir, ninguna, y que lo que estamos sí haciendo es una serie de recomendaciones, este es el primer paquete de recomendaciones que se va a hacer. Yurid, hay mucho que trabajar para que los fideicomisos se abran, tienen mala fama y la tienen bien ganada, como cajas negras, como lugares donde se oculta información, y lo vamos a seguir haciendo para el caso del fideicomiso de Morelos o para cualquier otro fideicomiso, que se eviten conflictos de intereses, que si tú, por ejemplo, tienes negocios en la entidad, pues no puedes estar dirigiendo hacia esos negocios el gasto del fideicomiso, en fin, una serie de recomendaciones, y algo que sí le comentamos también al gobierno del Estado el día de ayer es que estamos instalando un grupo de trabajo nacional con organizaciones como Oxfam, como Fundar, como Save the Children, las organizaciones que están trabajando en la reconstrucción para que estemos muy informadas y que las recomendaciones que se hagan, pues estén también amparadas por una discusión muy amplia con todas las organizaciones internacionales y nacionales que estamos trabajando en el tema. Tú vienes del evento de Los Pinos. Estaba en San Lázaro con el tema de Fiscalía General, ya te contaré después, Yuridia, pero hace un momento se celebró la reunión en Los Pinos para el fideicomiso Fuerza México. Ah, justo el secretario de Hacienda, última pregunta, porque tenemos que ir a la pausa, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, decía que los recursos del Fonden y de este fideicomiso, todos ellos se iban a utilizar con total y absoluta transparencia, ¿en eso sí va a estar transparencia mexicana? No está dentro de la operación, no está fuera de la operación, pero lo que hemos platicado tanto con la Presidencia de la República como con la Secretaría de Hacienda es que toda la información no solo sea transparente de forma proactiva, es decir, que no tenga que hacer un reportero o un ciudadano una solicitud de acceso a la información, así como que estén datos abiertos. Yo sé que es un asunto técnico, pero es muy importante que la información pueda ser estadísticamente abierta para que lo mismo un politólogo que un ciudadano pueda reprocesarla. Que cualquiera de nuestros televidentes, pues, ¿no? Pueda reprocesarla. Entonces, tenemos que ir al máximo estándar de transparencia y también le hemos recomendado al gobierno de la República y a la Secretaría de Hacienda que trabajen con un modelo de contrataciones abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que no haya duda de quién planeó, cómo decidió, dónde se entregó el recurso y cómo se ejerció. Pues, seguramente vamos a estar platicando mucho en estas semanas y estos meses por venir, Eduardo Bojorges, director de Transparencia Mexicana, porque además ese binomio peligroso binomio de tragedia y elecciones se va a prestar a que más de uno tenga ganas, ¿no? Tenga ganas como claramente y al parecer las tuvo Graco Ramírez nada más ahorita, ¿no? En la tragedia. Entonces, el oportunismo político, pues, puede tentar a muchos y ojalá podamos tú y yo seguir platicando siempre poniendo la lupa donde hay que ponerla. Con mucho gusto, Yuridia. Muchas gracias, Eduardo Bojorges. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.